Se me va olvidando tu forma de rezar y de tocar Era la costumbre de dejarme embelezar en medio de la necesidad No era tanta la dulzura en la textura de tu voz, no era tanta la ternura Olvidé toda la cura que le dabas al dolor Nunca pudiste hablarme de amor Me convenceré de que no eras lo que yo buscaba Pero es que en realidad recuerdo hasta la forma en que mirabas Llegabas de todo luz cuando te necesitaba Eras todo y eras más de lo que imaginaba Pero todo duró Solo fuiste mi amante Se me va olvidando Quise fascinarte Pero llegan los segundos cuando tienen que llegar O dejan esta historia sin final Me convenceré de que no eras lo que yo buscaba Pero es que en realidad recuerdo hasta la forma en que mirabas Llegabas de todo luz cuando te necesitaba Llegabas de todo luz cuando te necesitaba Solo fuiste mi amante Solo fuiste mi amante Solo fuiste mi amante